Hay que comprar las guimillas frescas, fermentadas, por ejemplo, mismamente, pero el que se tenga que ir acostumbrado poco a poco es una buena mecánica. Aceite de oliva, ya sea cayena, ya sea jalapeños, ya sea el picante que encuentres, si quieras, o chile. Estamos preparando un curso de picantes para que también vean los matices, porque no todos son iguales. Pero es una manera de que cada uno busque su techo de picante. Además, el picante hay que ponerse. El tema de, yo no aguanto el picante, pues tendrás que empezar con un aceite y te empezarás con dos bocitas. Pero si lo haces habitualmente, llegarás a tolerarlo poco a poco, acostumbrándote. Va a llegar un momento que va a llegar así. ¿El wasabi lo compras ya en bote de salsa y luego lo rebajas con mayonesa? Exactamente, sí. El wasabi, si amas el wasabi, hay que rebajarlo. ¿Hay alguna así que sea más puro, que no lleve demasiadas sustancias? En tiendas orientales, el único que vas a encontrar así, no lo vas a encontrar como usa los japoneses, que es que directamente rayan el rábano, siempre tienen el rábano a mano y lo van rayando. Pero vamos, pero en tiendas orientales. En tiendas orientales, el wasabi en polvo, para que se pueda. Sí, mejor en polvo, que también lo vas a encontrar bien. Hay que tener cuidado y mirar bien, porque hay wasabis que no son wasabis también. Hay la importancia de las etiquetas. Hay wasabis que son elementos eficaces con colorantes. No, en chino, se lo ponen en chino para que se pueda. En chino no, pues hay supermercado oriental en Píncipe Pío, ahí lo recomiendo, porque además todo tiene su traducción, todo tiene su pegatina con su traducción.